¡Suscríbete al canal! Yo fui a México de EFE, fui por cuatro días, quería conocer la cultura mexicana. Es verdad. Me crucé con vos, estuvimos dos días escuchando Viento, Dile a la Lluvia con Ema Suárez. Bueno, no, eran más temas, Viento, Dile a la Lluvia, el rodón de vacaciones. Eran dos temas. Bueno, eran varios temas. Sí, lo que me da admiración es que yo quedo hecho polvo, destruido, me peleaba con Ema, y vos ese día tenés concierto, estabas impecable en el teatro cantando perfecto. Bueno, Andy, pasa que es genética, ¿viste? Que vos es la genética rosarina, es así. No, y yo recuerdo también una mañana en Madrid, escuchando al Binoni hasta las... No me acuerdo qué hora de la tarde era ya. No, fue tremendo. El papelón fue que entra a la AR de Warner, y nos agarra a los dos en pelotas en la cama escuchando el agallo, ya ha entrado el mediodía, y vos te tenés que ir a hacer prensa. O sea, yo me voy a casa, me deprimo, traigo el pelo con mi novia, vos seguís la ropa, pongo el telediario a la noche, y estás vos impecable con la ropa que te despedí, hablando en serio, en televisión española. Bueno, a ver, déjame, déjame... Realmente es genética rosarina. No, no creas, porque el otro día vi también un episodio tuyo, con un par de conductores de televisión, o... de esta gente que anda en televisión. Sí, es un mundo en el que hay de mariposa. Y vos ganando el partido con cerveza en mano, con otro genio al lado de tuyo... Sí, puede ser. ¡Ey, cuidado! A lo mejor tengo algún tatarabuelo rosarino... Por eso te digo, a lo mejor algo, algún cruce genético. Acá estamos con Wonderful Martínez. Vamos a ir directo al punto. La situación es así. Yo estoy con tu mujer, dándole un chupón, vos te recalentá, no venís a pegar. Enseñame la defensa, pa. Te freno, eh, te freno. Te freno, como las películas... Si te calo. Viste John Wayne, viste John Wayne que hace así y así. Dale, 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 dale. Así. Pa, pa. Lo abotan. Fijate. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Le metí el dedo loco. ¡Pah! ¡Pará, boludo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, agarrálo! ¡Pará, agarrálo! ¡Pará, agarrálo! ¡Pará, agarrálo! ¡Pará, agarrálo! Te voy a pegar una paliza a los dos. Nos planteamos un desafío, un duelo entre ustedes dos. Lo pasamos a la banca. Los pantinos en el tenis, vale con él. ¿Un round? ¿Un round conmigo? ¡Esperá que me caliento de verdad, eh! ¿Está ahora? Sí. ¿Cuánto dura un round? Tres minutos. Salva, vamos a hacer de 30 segundos. Vengan todos los que quieran cagar a Trompadas a Maravilla Martínez y ayúdeme, venga muchachos, vamos a darle entre todos. ¡No! ¡Rata, agarrálo! ¡No, no, no! Vení, vení. Vení. Ven, Pauline. Ven cá. Andy, Andy Chango. Pero pará. Andy Chango, Pauline. Pauline Chango. Pauline Chango, ¿cómo estás? Pero si no es negro ni nada. No, no, no. ¿Por qué? Es uruguayo. Él es un grande artista argentino. Excelentísimo. Sí. Uno de los chantas más grandes que hay en este país. Pauline, ¿cómo fue grabar con Fito? ¿Hinchaba mucho las pelotas? ¿Pedía toallitas rosas? ¿Champancitos? ¿O es una pareja normal? Es Dionisíaco, ¿eh? Ah, sí, que le dan chupi con todas. Fito es lo siguiente. Que con ritmo de bossanava cantemos duro, 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 duro de domar. A ver. Segundojährigio, cut抽 déranPHE Comprisono. Un gran líquido, duro, 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 duro de domar. Si tu duro, tu estás en dinero. Si tu duro, tu estoy dispuesto a todo. Si tu duro, no tu maro en estuprific Credit, y tu no es duro en entinde. Duro, 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 duro dedo más Duro, duro, duro dedo más Desde chiquito yo te vengo a ver ¿Qué haces? Vos te sigo a todos lados ¿A dónde vamos? ¿Eh? ¿A dónde vamos? Ahora te vas a enterar No, quiero saber Desde la cuna yo lloré por vos Enzo ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Y hoy bastante bien celebrando la línea de pagadores Hoy estamos con el trajo y todo ¿No sabés lo que la celebré yo? Hay que festejar Tardé dos días en casa me hicieron un cacerolazo No podía salir Y con esa excusa un miércoles digo Campeón de América, 19 años, me tenés que entender Pero ya el viernes no me entendí El viernes ya no me entendí La influencia de Uruguay Gallardo que entrenó en Uruguay Vos dirigiendo las cosas Mora ¿Hay algo, Mujica? ¿Hay una cosa uruguaya en River ahora? Estamos muy cerca Somos muy parecidos Entonces vamos a legalizar en River Se acomoda muy rápido En este mundo ya sin ley Donde todo el mundo se vende Tener una oferta de Arabia y quedarte en línea Es un gesto realmente para destacar para todos los jugadores Lo decidí con el corazón Ahí hice lo que mi corazón sentía Sin importar lo que podía pensar lo demás O enojar o lo que fuera Me estás emocionando, Rodrigo No te voy a dar un beso porque sos futbolista ¿No me da licencia para los niños para vender el muñeco Gallardo? Porque tengo hija chiquita Para la juguetería Muñequito Gallardo Yo tengo el Gallardo Bombero Gallardo Paracaidista Muñeco Gallardo para darle a los niños Varios rubros más ¿Me da la licencia de puesto fe con el porcentaje? Después la volamos Hecho Chao Gracias Marce Me sacé un popurrí que no voy a poder tocar de Canciones River ¿Te puedo tocar aunque sea una? A ver, dale Desde chiquito yo te vengo a ver Yo a vos te sigo a todos lados ¿Y a él o no? Y tengo más, eh Sí No, pero eso está bien Demasiado, demasiado Me gustaría que mueva más los dedos Y porque tengo ocupado acá Yo te digo a favor Vos que presumís de buena memoria Que te acordás todos tus No, más o menos Acá está No, en musical No digo de la otra Yo sé ¿Viste? La de I Boy La que me hiciste esa canción tan hermosa Que era Era para cuatro colegas Jasmine que era mi novia Rosita Para Jasmine Dani Melingo Que era tu exnovia Melingo Y para vos Andy se largó de casa Peor que en casa nunca estaré Andy se pidió El barrio Buscando aquello a quien tenerle fe Y su corazón Extraño Dado vuelta en el parque Ya ha sufrido mucho, 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 mucho daño Es momento de largarse a correr Vamos Ahí voy Aún siento esa sensación Ahí voy Ese tache en el alma Ahí voy Muerto por primera vez Las cosas no cambiaron tanto Las cosas no cambiaron tanto Las cosas no cambiaron tanto Dó Ok Ok Gracias.